Bueno, esto no sé ni cómo es, no lo he visto ni por primera vez, improvisado total Bienvenidos todos a esta conferencia sobre ojetes de distintos tamaños Aquí podemos ver el ojete de pitufo, es un ojete azul, como podéis ver, y aquí uno en naranja Y este es un ojete roto, muy roto Sí, espere un momento, es que estoy viendo una cosa muy rara, le tengo que colgar Oye, estoy impresionante, sí Majo, creo que te has equivocado, me voy Bueno, sigamos, estábamos con este que no me acuerdo de qué era, naranja después de espinete, por ejemplo No, espinete era rosa, bueno, da igual Y esto es en la zona del culo, ¿no? Esto es en los preámbulos por donde va... Sí, pero... No me interrumpa Oiga, pero es que está hablando de ojetes Ya, pero es que esto es un tema muy importante y muy serio No me interrumpa, por favor Bien, sigamos Los ojetes son como la vagina Perdone, pero los ojetes no son como la vagina Sí, los ojetes no son como la vagina Son un agujero que está muy cerca y sirve pues para penetrar No me interrumpa, por favor, no me interrumpa, bueno, lo sujecito